De donde soy, el único trabajo que había era en los astilleros. Por supuesto, yo tenía otras ambiciones. Muy pronto, todos mis sueños quedaron en suspenso. Y entonces, todo cambió. Y lo consigues. Esto demuestra que con voluntad puedes conseguir cualquier cosa que te propongas. Yo no escogí el golf. Más bien, el golf me escogió a mí. Era el destino. El Open británico es el torneo de golf más respetado del mundo. Pero si nunca has jugado al golf. Bueno, la práctica lleva a la perfección. Aquí pone profesional, ¿estás seguro? Solo me falta un pelo. En el pie de salida, Maurice G. Flipkart. No cambien de canal. Esto está ocurriendo de verdad. ¿Cómo se siente cerrando la peor ronda en la historia del Open? Bueno, es difícil de decirlo. Es la primera vez que juego una ronda. No sé qué pasó. A lo mejor me puse un poco nervioso. No seas tan duro contigo mismo. ¡Hay que meterlo! ¿Y si te inscribieras como otra persona? Bonjour. ¿Aspirad a las estrellas? ¿Y si perdemos? Podréis decir que lo intentaste. Merci beaucoup. Si he podido inspirar a una sola persona, habrá sido como conseguir un Hall in One. Sé cuánto te has sacrificado por nosotros. Ahora es tu turno. ¿Es el auténtico Maurice Flipkroft? ¡Perdón! Es él, no hay duda. Maurice Flipkroft. Severiano Ballesteros. ¿Cómo? Pero llámame Sebe. Vale, Sebe, Sebe. Hasta luego. Hasta luego, Severino.